Aquí estamos con Don Wallace Valentin Wallace Valentin anda manejando el busito del circo Y del circo se brinca Se brinca del carrito al caballo Pero ahorita no está Porque está viendo la imagen Que está en esa pantalla Ahora se brinca del carrito Listo, uno, dos, tres Brinco, wow Se brinca del carrito al caballo Al caballo No, ahí te vas a caer, mijo Mira, wow Te caes, wow Ok, y del caballo, del caballo Se brinca, se brinca Del caballo al carrito al carrito Y empieza a manejar ese wow Del circo Anda manejando el payaso Y la cebra y el monito Cuidado, despacito Despacito Guau ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las luces? Las luces, ¿cuáles son las luces? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Esas son las luces! ¿Cuál es el caballo? ¿Cómo le hace el caballo? ¡Ney! ¡Ney! ¡Uy! ¡Tené cuidado, papá! ¡Uy! ¡Sana, sana, coyita rana! ¡Sí! ¿Te querés subir? ¿Listo? Uno Dos Tres ¡Woo! ¡Wow! Tocá los botones Tocá los botones Tocá los botones No ¿No? ¿No? ¿Sí o no? Decí bye, mijo Bye Bye, decíle a la cámara Bye Bye, decí Bye ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Oh, le pegaste a la basura El basurero No lo dejes ahí No No, no se toca No se toca No, ahí no Eso está sucio Eso está sucio Muy bien Muy bien ¿A dónde vas? ¿Te querés sentar? ¿Te sentás? No, no toques El basurero está sucio Chish Iu, iu, chish Vamos pues Vámonos Ya terminó tu mamá Oh, ¿Quién está ahí? Mira, allá Enfrente, enfrente 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 We were looking at the pigeons Oh, you're in the way You're looking at the pigeons Here, let's get out of the way Let's get out of the way